Esta serie de iniciativas que tiene que ver con mover la conciencia más cotidiana, que tiene que ver día a día, donde hay un mensaje claro de la no violencia y una forma de reconciliar también la política con la sociedad. ¿Por qué el trabajo con esta fundación? ¿Por qué está haciendo esta actividad? No, nada en particular. Se acercaron a tener una propuesta. Había algunos, inclusive, miembros del HCC, que han sido engañados, que son unos votadores, y nos pareció que era una iniciativa interesante, que merecía la pena. Maldonado, ¿y cómo ve a Vicente López con estas propuestas que hoy se mencionaron acá referente a la paz, que de alguna forma también involucran la política? Sí, yo creo que la política tiene que ver mucho con la paz. Creo que la política es un medio, no un fin de sí mismo. Creo que bien utilizada tiene que tener un objetivo de resolver los problemas cotidianos que hacen a la paz. Yo creo que el municipio de Vicente López está siendo asustado por una obra de inseguridad. Creo que eso es parte de combatir a favor de la paz, es combatir a la inseguridad. Significa que el Estado cumpla su orden. Desde que el hombre ha abandonado nosotros la naturaleza, la libertad, a cambio de seguridad. Creo que hay que dar la razón. Germán, ¿hay tres entidades de Lucia Martegui, de la zona alta, Vicente López, que fueron declarados a la paz? ¿Qué es lo que se merece? Me parece que es un orgullo y un ejemplo para el municipio a invitar por muchos otros habitantes del municipio que se han comprometido con estas iniciativas, con estos objetivos, que no son solo locales, son locales, nacionales, internacionales. Tienen que ver, diría, con la humanidad en general. Juan Donado, ¿cuánto tiene que ver?